Bueno, vamos a ver los trastornos del espectro del autismo, ¿vale? Para que los situéis, están dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Pero dentro del neurodesarrollo hay muchos más trastornos, ¿vale? Una de las grandes categorías que hemos visto antes es trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del espectro autista están dentro de los trastornos del neurodesarrollo, pero hay muchos más. Entonces, aquí os los pongo para que sepáis que están, ¿vale? Porque en estos manuales no vamos a ver toda la psicopatología de SM. Vamos a ver la que el equipo docente ha seleccionado. Pero para que vosotros tengáis un esquema mental de dónde están las cosas, yo os lo pongo aquí, ¿vale? Esto no es para que os lo aprendáis, pero que sepáis que están dentro de los trastornos del neurodesarrollo, que son otros como la discapacidad intelectual, lo que antes se llamaba retraso mental, ¿vale? Ahora se llama así. Trastornos de la comunicación, que hay varios, lenguaje fonológico, de la fluidez, no especificados, de la comunicación social, es otro trastorno que tampoco veremos ahora. Trastornos del espectro autista, que es lo que vamos a ver. Trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que es el que veremos la semana que viene, ¿vale? Y trastorno específico del aprendizaje, ¿vale? Para la lectura, para la escritura o para la matemática, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de los trastornos de neurodesarrollo vamos a ver dos, el del espectro autista y el del PDH, ¿de acuerdo? Pero ya veis que hay más, ¿estamos? Bueno. Bueno, ay, perdón, y los motores también, que el año pasado, si alguno repetís, el año pasado entraban también los trastornos motores en el temario y este año los han quitado, ¿vale? No están en el temario, pero también están dentro del neurodesarrollo, ¿vale? Bueno, el autismo es un trastorno, sí. El 2, no sé dónde está, es que no me acuerdo yo dónde está. Está en el volumen, no sé si está en el 1 o en el 2, no me acuerdo. No me acuerdo, no lo he puesto aquí porque la verdad que no me acuerdo. Estará en el 2 igual. El PDH, sí, bueno, estará en el 2. Bueno, entonces, en el 2, muchas gracias también. Es un trastorno grave del desarrollo, de origen neurobiológico, que se manifiesta durante los primeros años de vida y que afecta durante toda su vida. Aquí ya tenemos el meollo de muchas polémicas, o la respuesta a muchas polémicas que habéis oído. Gente que cura el autismo, bueno, cura entre comillas, que dice que cura el autismo con no sé qué de cloro. Bueno, olvidaros, ¿vale? O sea, eso la gente cuando está desesperada pues agarra un clavo ardiendo como es natural, pero se puede mejorar la expresión, se pueden mejorar las habilidades comunicativas, pero el núcleo de la patología persiste. Y además el origen es neurobiológico. Lo digo porque ahora ya supongo que vosotros sois muy jóvenes ya y nos habrá llegado, pero en mi época todavía se arrastraba en la literatura pseudocientífica la idea psicoanalítica de que el autismo era debido a una mala relación del vínculo, o sea, un mal establecimiento del vínculo del niño con su madre y, bueno, siempre culpando a la madre, propio del psicoanálisis, ¿no? Siempre la culpa. Y bueno, eso, desterrarlo, o sea, lo digo porque vosotros sois muy jóvenes y seguramente nos ha llegado ese sermón, pero en mi época todavía se arrastraba. Sin olvidar cuando dijeron que las vacunas causaban autismo. Sí, también, también. Lo que pasa es que el autismo, como tiene un origen múltiple, es decir, que etiológicamente es muy complejo y muy variado, pues en fin. Bueno, lo que sí es importante, mirad, son estos tres autores, Bleuler, Kanner y Rutter, ¿vale? Entonces, perdón, me voy para atrás. Bueno, sí, autismo ya sabéis que viene de aislamiento de sí mismo, ¿no? Entonces, Bleuler, a principios del siglo XX, lo relaciona como la tendencia al aislamiento, pero que aparecen algunos pacientes esquizofrénicos de Bleuler, de la psiquiatra. Entonces, lo relaciona un poco con lo que él conoce, digamos. Kanner, Leo Kanner, que es un pionero ya a mediados del siglo pasado. Fijaos que en realidad el conocimiento científico del autismo es que es muy reciente en términos históricos, ¿no? Como veis. Pone el acento, esto es importante que lo memoricéis, pone el acento en el déficit interpersonal o socio-afectivo, ¿de acuerdo? En la alteración del contacto afectivo, aunque también menciona los problemas lingüísticos, cognitivos, pero con menor peso, digamos, que pone el peso de la patología del autismo en lo socio-afectivo, ¿vale? Y en la relación interpersonal. Y Reuter le da la vuelta y lo pone como un trastorno fundamentalmente del lenguaje. Que luego eso se expresa también, claro, en conductas, en alteraciones lingüísticas, en trastorno de la teoría de la mente, en muchas otras manifestaciones sintomáticas, ¿no? Pero que lo nuclear, digamos, desde el punto de vista de Reuter está en el lenguaje y desde luego plantea un origen orgánico cerebral, ¿de acuerdo? Eso ahora ya no hay duda, pero todavía en aquella época, pensar que estamos hablando aún de los 70, ¿no? Pues aún coleaban, ¿no? Estas otras teorías que os menciono o el aislamiento del bebé o cosas así, ¿no? O niños que se habían criado en orfelinato, solos y sin atención del adulto, sin establecimiento de vínculos. Que es verdad que también es una patología, pero es cualitativamente distinta del autismo, ¿vale? Aunque comparten la tendencia al aislamiento, la evitación, es decir, hay algunos síntomas que podrían compartir, ¿vale? Bueno, la Sociedad para el Autismo Infactil de Estados Unidos lo define como un déficit conductual cuyos rasgos fundamentales implican alteraciones en el desarrollo, respuestas, estímulos sensoriales, el habla, el lenguaje, las capacidades cognitivas y la capacidad de relacionarse con las personas, los sucesos y los objetos. Entonces, el DSM-III introduce la noción de trastorno generalizado del desarrollo y dentro de ese trastorno, de esa categoría de trastorno generalizado del desarrollo, incluye el autismo, ¿vale? Dentro de los trastornos de los que se hacía, lo que decían, llamarse en aquel momento TGDs, ¿no? Trastornos generalizados del desarrollo. Fijaos que la distinción entre trastorno y retraso es que en lo que antes se llamaba retraso mental, que ahora se llama discapacidad intelectual, digamos que todo el perfil de competencias madurativas del niño, evolutivas, ¿no? Cognitivas, lingüísticas, motoras, de autonomía, de relación social, etcétera, todas ellas están disminuidas, digamos, respecto a lo esperable por la edad cronológica. No de una manera estrictamente homogénea, ¿no? Siempre hay tríos, pero en general sí que todas las áreas están alteradas, están retrasadas, digamos, ¿no? Con respecto a la edad cronológica. O sea, utilizar la palabra trastorno implica que la diferencia es cualitativa, no solo cuantitativa, ¿de acuerdo? Que es cualitativa. De hecho, en el autismo es muy característico encontrar, por un lado, perfiles de desarrollo muy heterogéneos con capacidades muy infra desarrolladas y, en cambio, otras, a veces, islas de conocimiento, o sea, puede que no sean capaces de repetir dos palabras, ni una, a lo mejor, de invitar y, en cambio, que montar un puzle de 500 piezas. Es una persona con discapacidad intelectual, con lo que antes llamábamos rechazo mental, no lo hace, no montaría un puzle con 500 piezas. ¿Me estoy explicando? Es decir, es algo cualitativamente distinto. Y, además, la aparición de comportamientos, del trastorno, que no es propia de ninguna edad de desarrollo. O sea, que no es que haga cosas de niños más pequeños, sino que es que hace cosas que no hacen ningún tipo de niño, con retraso o con edades más tempranas. ¿Me he explicado? ¿Vale? Se entiende la diferencia entre lo que sería retraso, ahora llamado discapacidad intelectual, y trastorno, ¿vale? Que es algo cualitativamente distinto. Bueno, entonces, ahora hay una tendencia a abandonar la idea de trastorno generalizado del desarrollo, volviendo a la idea de autismo, ¿no? Entonces, el DSM-5 y la CIE-11 también diagnostican el trastorno del espectro autista, el TEA, como un trastorno del neurodesarrollo, yo dije también biológico, que se manifiesta de forma precoz antes de los tres años, en redes muy, muy tempranas, que tiene una evolución crónica, es decir, que no se cura, se puede mejorar, para eso trabajamos, ¿no? Con las personas, para implementar habilidades de autonomía, habilidades sociales, habilidades lingüísticas, habilidades comunicativas, desarrollo cognitivo, pero el cuadro persiste, o sea, siempre va a estar ahí, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, no sabemos cómo resolverlo, ni si se podría resolver. La afectación es distinta, hay distintos niveles de gravedad, e implica problemas en la interacción social, en las habilidades comunicativas, cognitivas, patrones restrictivos, repetitivos, y, por supuesto, incluye adultos y ancianos. Entonces, cuando pensamos de esto, pensamos que en niños, porque se diagnostica antes, los síntomas son evidentes antes de los tres años de edad. A veces, ha habido un periodo de desarrollo que aparentemente era normal, y a los dos años y pico ya se empiezan a ver cambios. A veces, simplemente, es que en edades muy tempranas, los padres te dicen, no, pues era normal, y tú les dices, yo os lo digo, pero yo he trabajado en la atención temprana 14 años. Y te decían, a veces nos entró algún autista por escolarización ordinaria, y los padres te decían, pero si era normal, era muy tranquilo, era normal. El cumpleaños, no sé qué, y tú decías, a ver, traen un vídeo del cumpleaños, del primer cumpleaños, de un añito, ¿no? Y la familia te traía el vídeo, estaba ahí toda la familia con la tarta, y el crío a su hora. O sea, quiero decir, lo que pasa es que los padres, muchas veces a esas edades, como el niño todavía es tan pequeño, no esperan nada. Me explico, no son exigentes, no saben qué esperar de la convicción de un bebé tan pequeño. Todo les parece normal, ¿vale? Y sobre todo, si no han tenido nunca ningún otro, que no tienen un punto de comparación. Pero nosotras veíamos el vídeo y estaban todos los primos ahí aplaudiendo, y el otro a su bola. Me explico, es decir, no estaba en lo que celebrábamos. Cuando un niño normal, de un añito, que todo el mundo le está cantando, y cuando está feliz, vamos, y hasta que se sale. Me explico, o sea, quiere decir que a veces los síntomas están ya muy tempranamente, pero todavía no han sido detectados. O sea que, por eso os digo, ver vídeos y tal, de cuando era más chiquitín, ahí ya a veces, si tienes un ojo experto, ¿no?, ya despertó, porque has visto mucho, pues ya detectas cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué alteraciones características son las propias del autismo? Por un lado, las del comportamiento social, ¿vale? Sobre todo, los primeros años de vida del autista son muy difíciles para él y para la familia, y para el sistema educativo, os lo puedo asegurar. O sea, son los años más difíciles, más duros. Luego, poco a poco, luego hasta la adolescencia, hay un periodo de mejor manejo, digamos, ¿no?, de los comportamientos. En general, la tendencia es al aislamiento social, ¿de acuerdo? Hay mucha dificultad para la interacción, entonces tienden al aislamiento. Ahí hay distintos patrones, hay quien se mantiene aislado, hay quien aguanta pasivamente, aunque tienden a saturarse enseguida, sobre todo no les gusta el contacto físico, no les gustan las cosquillas, no miran, ¿no? Y luego, a veces, puede ser un poco extravagante también en otro patrón, ¿no? Lo más común es el aislamiento, ¿vale? Hay algunos comportamientos, por ejemplo, que son muy específicos y que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, por ejemplo, ¿vale? Y que tiene que ver con la interacción social, pero de base también hay un problema cognitivo. Por ejemplo, un bebé de cinco meses, cuando está llorando, tú te acercas a la cuna, y tú, bueno, la mamá, el papá, la yaya, en fin, alguien que ya sea familiar. Y el crío, en cuanto ve aparecer alguien, eleva los brazos porque anticipa que lo van a coger, ¿no? Porque ya sabe que lo van a coger. Cuando está llorando y va un adulto, anticipa que lo va a coger y eleva los brazos. En el caso de los autistas, no. Un bebé de seis, siete meses, tú vas así, haciéndole así, como que le vas a hacer cosquillas, y el crío ya se muere de la risa solo de verte venir, ¿no? Te vas así ya amenazando con hacer cosquillas. Porque la cosquilla da risa por la intención del otro y si no, prueba a hacerte cosquillas tú. No tiene ninguna gracia. O sea, la cosquilla está en la intención del otro. Me estoy explicando. Pero claro, para eso hay que entender la intención del otro. Hay que entender la mente del otro. ¿Me estoy explicando? Y ahí tienen una enorme dificultad. Por lo tanto, por general, no les gustan nada las cosquillas. En general. Para empezar, porque no entienden la intención del otro. ¿Vale? Luego también son muy ritualistas porque soportan un animal, tienen enormes rabietas, porque se irritan muchísimo cuando hay cambios en el ambiente. Cuando uno se sale de la rutina. Entonces, esto genera muchísimos problemas a las familias porque, claro, es que no pueden ir a comer cada uno en un sitio. Es que eso le supone un estrés enorme. ¿Me explico? O vacaciones o las cosas cambiadas de sitio en casa. Cada uno tiene sus particularidades, ¿no? O sus empeños. Pero, en general, lo que prevalece es esa tendencia a que el medio se mantenga invariante. ¿De acuerdo? Que no haya cambios. O sea, que las rutinas sean siempre las mismas. ¿Vale? Luego, la intención. ¿Pueden ser agresivos? Sí, pueden serlo. Pero, sobre todo, autoagresivos. Las conductas autoalesivas muchas veces son graves y hay que adoptar medidas, sobre todo autoagresivas. Hay que adoptar medidas de protección, incluso de ponerles casco para que no se abran la cabeza contra la pared. O no se arranquen el cabello. Sí, pero, sobre todo, dirigida contra sí mismos. Luego, una cosa que es gravísima y que es muy dura es lo de la ausencia de intención comunicativa. No son los que tengan problemas de lenguaje. Es que no tienen intención comunicativa. Mira, un bebé pequeño, o sea, no hay sonrisa social, no hay incluso de bebés. Los seres humanos nacemos con la genética predeterminada para que la mirada sea un estímulo potente, muy reforzador. Entonces, los bebés enseguida tiran a los ojos. Cuando pueden enfocar un poco, al principio, cuando nacen, a los dos días de nace, te miran el corte entre la frente y el cuero cabelludo porque su visión todavía es muy mala. Y entonces, lo que ven es el contraste de claro y oscuro, digamos, entre el cabello y la piel. Pero enseguida fijan la mirada en los ojos, ¿vale? El autista no. Para el autista, la mirada no es un estímulo significativo. ¿De acuerdo? Fijaos que un bebé, cuando es pequeño, le señalas con el dedo y mira, con nueve meses, diez veces, le señalas con el dedo y el bebé, o antes, mira donde tú le señalas con el dedo. Y más adelante, ya no hace falta ni que le señales con el dedo. Mira a donde tú miras. ¿Entendéis? O sea, vais por la calle y veis a todos, a la gente en la calle mirando al tejado. ¿Qué hacéis? Mirar al tejado. ¿No? Queréis compartir con ellos la atención. Eso es lo que se llama atención conjunta. ¿Vale? Vamos a mirar algo los dos. ¿Entendéis? Esa de compartir la atención, que es la base también de la intención comunicativa, no se da de lo que se llama la atención conjunta. ¿De acuerdo? Esto es, bueno, alteraciones en el lenguaje expresivo, inversión pronominal, ecolalia, repetir lo que el otro ha dicho, y a veces, tres horas tarde, ecolalia demorada, a veces. Otras alteraciones son muy monótonos. Los que tienen lenguaje oral, en general es muy monótonos, sin obligaciones, ¿no? De tono, de preguntas. Muchas veces utilizan timbre de voz un poco exagerado, o sea, un poco peculiar, un poco agudo. Y luego esto me lo he inventado yo, bueno, no me lo he inventado, pero es para que entendáis la diferencia. Porque muchas veces te dicen, no, si cuando quiere algo lo pide. ¿No? Bueno, vamos a ver. Querer algo y pedirlo es un protiimperativo, ¿vale? Al principio, los bebés normales quieren algo, y como todavía no pueden gatearse a balanza, o tienden a, incluso al principio, con las dos manos, ¿no? Tú lo llevas en brazo al niño, y pasa por una estantería, que hay un oso y lo quiere, y se tira por el oso. Y tú, adulto, interpretas que quiere el oso. Pero el niño no te está diciendo que quiere un oso, porque todavía es muy pequeño. Pero tú le das intención comunicativa al gesto. Ah, que quieres el osito, y tú lo acercas. ¿De acuerdo? Pasan los meses, y en muy pocos meses, el niño te señalará el oso con el dedo, bueno, primero con la mano, y luego con el dedo, y ahí ya sí que habrá una intención comunicativa de pedirte el oso. ¿De acuerdo? Ahí hay un gesto específico, ¿estáis entendiendo? Eso es lo que se llama protoimperativo. ¿De acuerdo? Que el niño utiliza al adulto para conseguir el objeto que quiere. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido? El imperativo, ¿vale? O protoimperativo. Que es, dame agua. Luego eso se transforma en dame agua, o dame la pelota. ¿Vale? Lo que primero es el gesto de señalar, señalo la pelota y te miro, y tú interpretas que te estoy pidiendo la pelota, eso se llama protoimperativo, y luego se convierte en, mamá, por favor, me das la pelota, o quiero la pelota y se pide una pataleta, pero es un imperativo, ¿vale? Bueno, eso los autistas sí que lo desarrollan relativamente, como es tarde a veces, que es todo los niños, pero esto aparece en el autista, con cierta facilidad, entre comillas. Lo que cuesta mucho es el proto-demostrativo. El proto-demostrativo es cuando un niño de 14 meses viene con una camiseta que lleva aquí a Superman, o qué sé yo, y te enseña la camiseta. Y tú le dices, ¡ay, qué camiseta tan bonita! ¿Qué está haciendo el niño? Está compartiendo contigo. ¿De acuerdo? No quiere nada, quiere que mires lo que él mira. Quiere compartir, o te enseña las zapatillas, o esas zapatillas de correr, o viene con un dibujo que ha hecho y te lo muestra. No te está pidiendo. Me explico, está mostrando, está compartiendo. Eso es lo que se llaman proto-demostrativos. Cuando el niño utiliza al objeto para interaccionar con el adulto. El objetivo no es el objeto, es la interacción. ¿Entendéis la diferencia? Ahora, cuando veáis niños por la calle, o en casa, si tenéis hijos, o sobrinos, o hermanitos, o lo que sea, categorizar, que todavía no hablen, categorizar si estáis ante un gesto proto-imperativo o un gesto proto-demostrativo, ¿vale? Para aprender. Bueno, estos proto-demostrativos, este compartir, esta atención conjunta, este mostrar, es lo que para el autista es un salto descomunal. ¿De acuerdo? O sea, es de una dificultad enorme. ¿Entendéis? ¿Vale? O sea, entonces cuando los padres te dicen, no, si cuando quiere algo, sí que lo pide. Bueno, está muy bien que lo pida, pero eso cualitativamente sigue siendo nuclear del autismo. ¿Vale? Me estoy explicando, eso ya esperaba yo que pasase. Lo que sería un avance es que empiece a pasarlo otro. Un avance más relevante. ¿Se entiende? Bueno, a mí es que como yo he trabajado en temprana, la verdad es que, en fin, pues, es muy cualitativo todo esto, ¿sabéis? Cuando ves a los niños, cuando estás con los niños, fijarte en todas estas cosas, hay que ser muy cualitativo en el análisis de los comportamientos, ¿no? Bueno, luego aparecen, pues, alteraciones del lenguaje, otras alteraciones, también alteraciones gestuales, son muy típicos, algunos tips, algunas estereotipias, por ejemplo, el alteo de manos, el caminar de puntillas, eso es muy típico, ¿vale? Tienen una gran carencia en la abstracción, por eso no hacen juego simbólico, con los coches no lo ruedan y les ponen gasolina y montan pasajeros y juegan a que es una carretera, ¿no? Lo ruedan o lo ponen boca arriba y le dan vueltas a las ruedas porque se quedan fijados en las ruedas dando vueltas, ¿no? Y eso visualmente les fija, ¿de acuerdo? No hacen juego simbólico, no dan de comer a la muñeca, no la tapan, no la duermen, no hay simbolización, les cuesta mucho la simbolización, por eso tampoco, también les cuesta mucho el dibujo, porque el dibujo en el fondo es un símbolo, ¿no? Por eso muchas veces sobre todo en estas edades les cuesta esto mucho. Bueno, luego otras alteraciones motoras y conductuales, pues sobre todo el balanceo es muy típico también en balancearse las estérilas motoras, dar vueltas a las cosas, todo lo que gira los deja ahí fijaos, ¿no? Los deja ahí observar alto algo que gira, sobre todo lo de los aleteos, lo de la mirada de reojo, o sea, cuando miran muchas veces no miran de frente, la mirada es de soslayo, ¿no? De reojo, digamos, pero no porque sean susceptibles ni te estén vigilando, es porque es una estereotipia motora, ¿de acuerdo? No es cuando yo miro de reojo lo hago por otras razones, no son sus razones, ¿de acuerdo? Conductas autolesivas, como decíamos antes, ¿no? Sobre todo cuando están muy estresados y a veces, bueno, pues muchas veces hay que proteger al niño de sí mismo, limitando los movimientos, protegiendo zonas, protegiendo paredes, en fin, por esto muchas veces los centros de educación especial para estos niños algunas veces son imprescindibles, pero al menos en algunas etapas, hasta que todo eso se va corrigiendo porque en un centro ordinario es incontrolable. Ruter pone sobre todo el énfasis en los aspectos cognitivos y bueno, en fin, una cosa que es importante, la capacidad intelectual está mayoritariamente afectada, ¿vale? Aproximadamente un 60% de los niños con autismo tienen además un CI por debajo de 50, es decir, un CI por debajo del retraso límite, es decir, que estaríamos ya en retraso moderado, un 20 entre un CI de 50 y 70 que sería un retraso mental ligero y un 20% un CI por encima de 70, ¿de acuerdo? Entre 70 y 80 sería la inteligencia límite por encima de 80 y ahora la normal, ¿vale? Y como os decía, el perfil no es homogéneo, suele haber cosas que funcionan mejor, áreas que están más evolucionadas, incluso islotes de sabiduría, ¿no? que a veces se les llama, por eso a veces se le ha llamado el idiota sabio, ¿no? Porque para muchas cosas no le cuesta mucho evolucionar y en cambio hay alguna competencia que es una maravilla, acordaos de la película esa, no recuerdo cómo se llamaba, a mí no os acordaréis, ¿no? Bueno, Forrest Gump o, bueno, antes de Forrest Gump era un autista, Rayman, eso es, que no me salía muy bien, ese es un autista de nivel alto y un poco peculiar porque si no, no da para hacer una película, pero bueno, lo que es muy importante es esto también lo de la genera mental y su limitación en la teoría de la mente, no atribuyen estados mentales a los demás, ¿vale? por eso, incluso eso se nota ya desde muy pequeño y como os he dicho, lo de las costillas, que no les gustan porque no anticipan la intención del que va haciéndole el gesto de que va a hacerle costillas. Muchas veces tienen respuestas anormales a la estimulación, a veces tienen una hipersensibilidad ante determinados estímulos, muchas veces huelen las cosas mucho más de lo que cualquier crío de su edad haría y luego hay alteradas también las funciones ejecutivas, o sea, lo que serían funciones de la atención, del control, que eso se traduce no solo en déficits cognitivos sino también en conductuales, en no ser flexible cognitivamente y también conlleva el ser muy rígido en cuanto al ambiente, quieres que esté siempre todo de la misma manera porque te cuesta mucho flexibilizar, ¿vale? En fin, ya lo miraréis así como más despacio. Bueno, aquí os he puesto ya luego los criterios diagnósticos que aparecen en el DSM-5, ¿vale? Del trastorno del espectro autista, lo veis aquí, todos los diagnósticos en el DSM llevan un número, 299 y luego entre paréntesis el equivalente en la FIE, ¿de acuerdo? No, eso no, lo tenéis que aprender pero es para que sepáis lo que es, ¿de acuerdo? Y ahí va, y porque está allí, ¿de acuerdo? Lo vais a ver de ahora en adelante en todas partes. No os los leo, os los leéis vosotros, os los tenéis que aprender, ¿vale? Los criterios, cuatro de tantos, los que sean, luego, los niveles, digamos, si está asociado a algún otro trastorno, estos son los criterios, ¿vale? Y luego los niveles de gravedad, el trastorno del espectro autista son estos tres niveles basados en estos criterios que aparecen aquí de comunicación social, comportamientos restringidos y repetitivos, bueno, y luego ya el tema de la epidemiología, etcétera. Esto ya os lo miráis. Es muy comórdil con el TDAH, con el trastorno negativista desafiante, con trastornos de ansiedad. Los criterios os los tenéis que saber, sí. Además, eso los tenéis también en el libro. Yo os he pegado la pantalla del DSM, ¿no? Para que tengáis también la visión, o sea, pero están en el libro y os los tenéis que aprender, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo aquí que tenemos que cortar. Luego, bueno, ya revisaréis esto. Simplemente deciros que al final, al final, os he añadido algunas cosas por si alguno queréis mirar que tampoco forma parte del libro. El próximo día revisaremos un poquito las hipótesis, ¿vale? Las causas, digamos, ¿no? Sobre las, las hipótesis sobre las causas. Pero, os quería mostrar esto. Esto lo he añadido por tu propio. Yo, esto no, lo tenéis que aprender cómo es natural, pero son escalas, digamos, que están en la página de TEA, ¿de acuerdo? Con herramientas diagnósticas, pues, para que conozcáis ya también que hay algunas herramientas diagnósticas que ayudan al diagnóstico, ¿de acuerdo? y luego unas preguntas tipo de examen para que vayáis practicando, además de las preguntas que ya tenéis en el libro, ¿de acuerdo? Bueno, pues, hasta aquí no da más esto, hemos estudiado. Entonces, vamos a terminar el tema del autismo que nos queda muy poquitín y para que lo, y ya vemos el del TDAH, ¿vale? que os lo descargaréis ya también desde aquí. El otro día, bueno, nos habíamos quedado en que los trastornos del espectro del autismo han cambiado, ¿no? Respecto, lo que incluyen los trastornos del espectro del autismo ha cambiado respecto a lo que incluye la versión del DSM4TR. Os mencionan el síndrome de Rett que ahora ya no entra dentro de los, el trastorno del espectro del autismo, pero que os he puesto aquí las características por si alguna vez en vuestra vida profesional os encontráis con alguna cría que tenga estas características porque se da sobre todo en niñas, pero es una enfermedad genética, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que os he puesto aquí las características para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Simplemente, no para que os las aprendáis, sino simplemente porque os lo mencionan. El síndrome de Rett se da en niñas, es un trastorno genético, el nacimiento y los primeros meses parece que todo va bien, y generalmente a partir de los cinco meses o más o menos, empieza a producirse una microcefalia, es decir, que hay un crecimiento del perímetro craneal inferior al esperado. A la vez, se va produciendo también una regresión en las habilidades adquiridas ya a lo largo de todos esos meses hasta que se desencadena la enfermedad y aparecen muchos movimientos típicos muy estereotipados que el típico es el del lavado de manos, o sea, este gesto es muy típico que aparezca, es entre ellos, pero el más típico es la estereotipia del lavado de manos. Y luego el retraso, digamos, se da en todas las áreas, o sea, si la niña ya gateaba, pues deja de gatear, si la niña ya caminaba, pues deja de caminar. También en el área social se da una pérdida, aunque generalmente es más tardía, cuando ya la enfermedad está más avanzada, y también el lenguaje, tanto expresivo como receptivo, o si la niña ya tenía un año y ya entendía palabritas o decía alguna palabrita, pues deja de decirlo y empieza y va hacia atrás, digamos, o sea, simplemente para que lo conozcáis y que sepáis que no sé qué hacía antes esto allí. Aquí os he puesto también una tabla para que lo podáis comparar, pero es cosecha propia, o sea, que no entra dentro, es para que lo tengáis un poco presente alguna vez, ¿vale? Y luego el síndrome de Asperger, el síndrome de Asperger sí que estaba en la anterior clasificación, la del DSM-IV y el DSM-V también lo considera, pero no como un subtipo, sino como, o sea, sino que realmente lo considera como un subtipo de trastorno del espectro del autismo, pero de funcionamiento alto, ¿de acuerdo? Es decir, sin alteraciones en el lenguaje ni en la capacidad intelectual. las ratios también se dan ocho veces más en niños que en niñas, muchas veces es comórbil con el TDAH y lo que presenta son características sobre todo de tipo comunicativo y de intereses, de comunicación alterado, digamos, y de intereses intelectuales muy limitados y muy, digamos, muy obsesivos, ¿no? O sea, que están muy focalizados en determinados temas. Yo, o sea, hace un tiempo tengo que ver, por ejemplo, al niño con sínome de Asperger y se pasó la sesión preguntando, tenía obsesión por las mediciones, por medir, y tú cuánto mides, y tú cuánto pesas, y esta pared cuánto mide, y este techo cuánto mide, en fin, o sea, continuamente, ¿no? Lo que no queda claro, pero no, también tienen algunas peculiaridades en el lenguaje mucho más leves, pero generalmente el lenguaje es fluido y no presentan los graves problemas de comunicación que tiene el trastorno, el TEA, ¿no? De hecho, sigue en discusión, porque lleva muchos años en discusión esto y continúa en discusión, si realmente el Asperger es un subtipo de TEA o como lo conceptúa actualmente el DSM-5, es de nivel alto, de nivel intelectual alto, con inteligencia normal, incluso media alta en muchos casos o alta, si es algo distinto o incluso si existe, ¿eh? O sea que, en fin, de momento ahí está. Problemas adaptativos sí que suelen, sí que tienen, ¿eh? Bueno, luego en la esquizofrenia infantil, que no es un TEA obviamente, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con el TEA, la esquizofrenia infantil es parecida a la del adulto, solo que muchas veces las alucinaciones o las alteraciones del contenido del pensamiento están en relación con la ideación infantil, con el mundo imaginario infantil, ¿eh? es muy poco frecuente y generalmente aparece en edades un poco más, un poco más tardías, la esquizofrenia infantil suele, digamos que el grueso del pico aparece alrededor de los nueve años aproximadamente, aunque puede aparecer antes también, pero digamos que el grueso del pico aparece más tardíamente, incluye, pero generalmente, hola, muy buenas, generalmente se da un periodo de desarrollo normal o casi normal y después es cuando empiezan a aparecer los síntomas, es muy infrecuente y también se producen alteraciones en las alidades sociales y de la comunicación, pero características, digamos, de la esquizofrenia, no tanto del autismo, porque los déficits de lenguaje y cognitivos específicos del TEA no los tienen, ¿os acordáis que del TEA en el tema de cognitivo decíamos, pues tienen como grandes lagunas y luego grandes habilidades, ¿no? Muchas veces tienen un perfil como muy heterogéneo, tienen muchísimos problemas atencionales, tienen una reactividad sensorial, una hipersensibilidad sensorial a determinados aspectos de los estímulos muy peculiares, en el lenguaje, pues presentan muchas alteraciones aparte de un retraso grave generalmente, pero además cuando aparece el lenguaje también tienen una comprensión muy literal, por eso no entienden las bromas ni las mentiras ni las ironías, presentan inversión pronominal, presentan ecolalia, es decir, todas esas características que aparecen del lenguaje y cognitivas en el TEA no aparecen en el, no aparecen en la esquizofrenia. Bueno, una cosa que estamos viendo en todos los temas y que fue uno de los capítulos que vimos al principio que es la idea de transdiagnóstico, es decir, qué aspectos compartidos presentan muchos trastornos que podrían estar tanto en la base etiológica, digamos, de algunos trastornos, de varios de ellos, como además suponer, digamos, una sintomatología común lo suficientemente importante como para que abordar esa sintomatología, desarrollar programas o estrategias técnicas para tratar esa sintomatología fuese de utilidad para muchos, para muchos trastornos. Aparte de que esa sintomatología compartida, ¿no?, que está en la idea del transdiagnóstico es lo que explicaría en gran medida la comorbilidad que existe entre muchos. Entonces, algunos de los síntomas por ejemplo que presentan las personas con TEA son las de intolerancia sensorial, es decir, el hecho de tener por un lado hipersensibilidad a algunos estímulos pero luego intolerancia a otros, por ejemplo, a cambios en el ambiente, a cambios en las rutinas, ¿os acordáis, no?, que lo comentábamos al hilo de bueno, pues, qué va a pasar con la educación especial que es un entorno muchísimo más controlado que un entorno escolar ordinario, ¿no?, donde es, en fin, entonces, esa intolerancia sensorial es compartida por los TEA, por el trastorno obsesivo compulsivo que también son muy ritualistas, también requieren hacer las cosas de la misma manera en todo aquello relacionado con el TOC, ¿no?, y también el TDAH, el TDAH es, se desorganiza muchísimo, o sea, ya es suficientemente desorganizado como para que encima si el ambiente presenta muchos estímulos, pues, aumentar esa desatención, ¿no?, que pasa de una mosca y se va, que haya un ruido y se vuelva, que pase cualquier cosa y se despisten, entonces, la intolerancia sensorial sería uno de los criterios, digamos, de los elementos transdiagnóstico y luego esa sensación de inacabado frecuente en el TOC, en el TOC, cuando hablemos del TOC, veréis que incluso hay un TOC, hay un tipo de TOC que es un obsesivo que no termina nunca las cosas, o sea, nunca les parece que ha terminado y entonces, pues, no entregan nunca tiempo los trabajos, llevan tarde a todos sitios porque es que no ven la, son, son obsesivamente lentos y detallistas y entonces, porque siempre tienen la impresión de que está sin terminar, o sea, no terminan nunca, entonces, eso también se puede dar en el TEA, pero de alto funcionamiento y, bueno, luego hay muchísima comorbilidad entre el TEA y otros trastornos infantiles del desarrollo cognitivo, hablábamos, ¿verdad?, de su comorbilidad con el retraso mental, bueno, con la discapacidad intelectual, como se dice actualmente, con problemas de lenguajes, sociales, a nivel motor también y desde luego emocional. Bueno, teorías explicativas, bueno, a ver, lo que está absolutamente descartado y eso, en fin, estamos en el siglo XXI y aún así hace no mucho, hace un par de años o así, vamos, ya hace tiempo, pero me tocó hacer un informe porque una psicóloga ante la presencia de un niño con un diagnóstico clarísimo de TEA que además lo habían valorado especialistas de España, del centro de Rivier, también del centro de, de, un centro especializado que hay en Madrid, también lo había, en fin, o sea, que era un TEA clarísimo, pero clarísimo, con mucha historia clínica ya, y muchísimas pruebas, en fin, y bueno, pues, en un proceso de separación, pues, el papá denunció a la mamá porque, y se presentó con un informe de una psicóloga que no sé en qué siglo vive, que venía a decir que los síntomas que presentaba el niño que eran compatibles con los malos tratos que presuntamente recibía por parte de la mamá, o sea, bueno, lo de los malos tratos era un tema que, por cierto, no eran reales, o sea, pero bueno, en fin, podían haberlo sido, pero aunque se hubieran producido, nunca hubieran producido esa sintomatología. La causa, bueno, la causa, las causas del TEA son plurietológicas y multifactoriales, pero desde luego tiene un fondo biológico evidente, ¿de acuerdo? O sea, que eso ya es indudable en ningún factor ambiental como los malos tratos, por ejemplo, a la edad de 9 años nunca van a producir, en un niño normal nunca van a producir una sintomatología de ese tipo. Bueno, dentro de las hipótesis genéticas pues es que hay más de 100 géneros relacionados, especialmente el par 7 y el decimoquinto se han relacionado muchos, el riesgo entre hermanos momocigóticos, la coincidencia en la patología es mucho más alta, algo menor en dicigóticos y menor en hermanos no gemelos, y en cualquier caso, bueno, pues en fin, que hay muchísima heterogeneidad genética y en los modos de transmisión. Dentro de las hipótesis neuroanatómicas se han encontrado muchísimas anormalidades, digamos, ¿no? en miles y miles, vamos, de estudio. Por un lado, un patrón de crecimiento cerebral e inusual, no se ha salido mal la escritura, menor número y menor tamaño de las células de Purkinje en el cerebelo, desarrollos anómalos en la mitrala y en el hipocampo, desarrollo atípico, atípico también, sobre todo del lóbulo frontal, menos denso, menos materia gris, distintas anormalidades, menor conectividad. Bueno, ahora ya sabes que lo que se lleva muchísimo son los estudios de conectividad, quiero decir, que tú puedes tener las estructuras normales, las estructuras cerebrales, pero si no están conectadas con normalidad y de manera funcional, pues de poco van a servir. Entonces, el estudio de la conectividad intercortical e intracortical entre áreas de la misma corteza y dentro de la misma corteza, pues estaría relacionada con las funciones ejecutivas, también la corteza orbitofrontal, menor conectividad frontoparietal, bueno, en fin, una serie de hallazgos. Hay veces que la expresión génica, por recoger lo que veíamos antes, tiene su manifestación después en las plasmaciones funcionales, de las conexiones funcionales, por ejemplo, una de las múltiples causas de TEA que hemos estudiado en otras, bueno, que se ha estudiado, es que alrededor de los dos años hay un gen que se tiene que inactivar, ¿de acuerdo? Y esa inactivación del gen da lugar a que haya una proteína que ya no se produce, ¿de acuerdo? Y eso lleva a que haya una poda neural en, sobre todo, del lóbulo frontal. Sabéis que nacemos, que tenemos muchísimas más conexiones al principio de las que necesitamos y que después aquellas conexiones que son funcionales y que se utilizan, por lo tanto, muchas veces se van potenciando y otras tienen que desaparecer y entonces ahí se sucede lo que se llama la poda neural, ¿no? Bueno, pues en algunos niños con TEA esa poda no se produce y entonces no hay esa selectividad, digamos, en el uso de la información y en el procesamiento cognitivo y del lenguaje que hacen lóbulos, especialmente en las zonas del lóbulo frontal, porque no se ha producido esa desactivación de un gen que debería haber dado lugar a esa poda que permitiese que las conexiones fuesen mucho más selectivas, es decir, que unas causas a veces no excluyen las otras, ¿de acuerdo? Que a veces una es consecuencia de la otra. Bueno, dentro de las hipótesis bioquímicas, sobre todo la hiperserotoninemia, un exceso de actividad de la serotonina que además participa en la neurogénesis embrionaria temprana, entonces eso daría lugar también a normalidades, digamos, en la neurogénesis, eso desde el punto de vista biológico y luego las teorías psicológicas, bueno, la que es muy importante que ha dado, ha sido muy heurística y se utiliza en muchos campos, es la de la teoría de la mente, sabes que los seres humanos si podemos mentir, si podemos utilizar la ironía, si podemos hacer bromas, si podemos manejarnos socialmente, es que es porque podemos ponernos en el lugar del otro tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional para darnos cuenta de qué es lo que el otro quiere, o sea que el otro es una mente distinta de la mía que tiene sus propios intereses, sus propios deseos, sus propias creencias, entonces por ejemplo si yo miento es porque creo que esa persona opina o cree algo sobre un asunto y yo quiero cambiar esa creencia entonces trato de influir sobre esa creencia ¿vale? entonces en el caso del autismo la teoría de la mente lo que viene a decir es que tienen ceguera mental ceguera mental es esa incapacidad digamos para leer la mente del otro ¿de acuerdo? y que sería consecuencia de una disfunción del lóbulo frontal y también de reducción de una sustancia blanca del temporal todo lo que tenga que ver con el funcionamiento frontal pues está relacionado con las alteraciones en las funciones ejecutivas otra teoría es la teoría de la coherencia central débil que vendría a decir que las personas con TEA lo que tienen es incapacidad digamos para integrar información teniendo en cuenta diversas fuentes de información y el contexto eso daría el lugar digamos a que el procesamiento de los estímulos fuese tan anómalo como muchas veces resulta ¿no? con sintomatología como la hiperreactividad a determinados estímulos la atención obsesiva a detalles absolutamente irrelevantes lo que os decía de una mota de polvo encima de la mesa y se puede estar ahí una hora con la mota de polvo ¿no? porque tendría dificultades digamos para integrar toda la información procedente de diversas fuentes junto con el contexto bueno la teoría de la empatía sistematización lo que viene a recoger por un lado es que habría una dificultad en la empatía que ahí partiría de la teoría de la mente en la incapacidad digamos de la ostea de entender la mente del otro de dar por hecha la mente del otro y que el otro tiene opiniones distintas deseos distintos etcétera y también desde el punto de vista de la incapacidad de comprender las emociones del otro sobre todo por déficit en las neuronas espejo que como sabéis están relacionadas con la empatía de carácter emocional esa sería la primera parte de la teoría y la segunda parte es decir habría un defecto en la empatía tanto cognitiva como emocional pero luego habría un exceso digamos de sistematización y que es la sistematización pues es la la utilización de patrones digamos pero en este caso en exceso entonces eso explicaría muchos de los síntomas sobre todo el empeño en mantener las rutinas la obsesión por los horarios los calendarios el girar objetos la capacidad para hacer puzzles para encontrar patrones la capacidad para hacer puzzles que ya sabéis que en muchos casos es muy superior digamos a lo que sería lo esperable por el nivel intelectual que tenga esa persona con TEA entonces digamos que habría un defecto de empatía tanto cognitiva como emocional y por otro lado un exceso digamos de sistematización que se ha relacionado también con que sería un cerebro digamos de tipo más masculino o sea que parece que los cerebros masculinos pues tendrían menos empatía y mayor sistematización me voy a ahorrar el chiste perdonarme bueno otra teoría también dentro de las funciones de las teorías psicológicas lo que viene a decir es que estarían alteradas las funciones ejecutivas sobre todo relacionadas como ya sabemos con el lóbulo frontal y especialmente habría tres funciones ejecutivas que estarían particularmente alteradas como la flexibilidad cognitiva que resultaría en inflexibilidad es decir la rigidez digamos la capacidad de la working memory de la memoria de trabajo es decir la capacidad para mantener activada presente una información os he comparado alguna vez a la memoria de trabajo con la RAM del ordenador ¿vale? la memoria a largo plazo sería el disco duro pero lo que te cabe en un momento dado es la memoria de trabajo es lo que puedes mantener en la memoria de trabajo y el control inhibitorio esto explicaría la conducta compulsiva ¿de acuerdo? la inflexibilidad y las dificultades en el control inhibitorio las estereotipias los rituales en fin las dificultades de autocontrol de organización etcétera se ha relacionado siempre también la teoría de la mente con las funciones ejecutivas y lo que se sugiere desde este modelo es que habría un déficit primario en las funciones ejecutivas cálidas y secundario en las frías funciones ejecutivas cálidas son aquellas con un alto contenido emocional ¿de acuerdo? o sea por ejemplo yo tengo una bronca en el trabajo con quien sea con mi jefe con el compañero con lo que sea y entonces emocionalmente me altero mucho es la capacidad para autocontrolarme en esas circunstancias de alto contenido emocional sería una función que llamarían función ejecutiva cálida ¿de acuerdo? en cambio otra cosa es que yo esté en mi casa tranquilamente y esté pensando que voy a planificar las vacaciones bueno esa planificación digamos sería una capacidad fría ¿de acuerdo? porque hay una reacción emocional en ese momento acompañando a la toma de decisiones bueno luego la teoría magnocelular que es muy específica y en fin y explica algún síntoma que sería una disfunción en la vía visual para procesar el movimiento que es la vía magnocelular pero la parvocelular estaría preservada entonces de ahí la hipersensibilidad a girar objetos por ejemplo ¿no? porque había una disfunción en la vía que procesa el movimiento sabéis que incluso se relaciona también con la tendencia a la mirada oblicua sabéis que la visión periférica es particularmente sensible al movimiento no a la fijación no a la identificación digamos pero sí que cualquier cosa que esté aquí por ejemplo prácticamente no lo vemos en cambio cualquier cosa que se mueva lo que detectamos es el movimiento hacer la prueba y os daréis cuenta ¿vale? pero bueno es una teoría que es muy específica y que explicaría algún síntoma pero desde luego no el conjunto del cuadro y luego las teorías ambientales bueno lo que es muy importante es la la epigenética es decir que un único factor o un factor genético muchas veces perdonad que es que lo que va a necesitar también es que se produzca una interacción del factor genético con el factor ambiental es decir que no es de hecho por ejemplo sino como se puede explicar por ejemplo que incluso gemelos monocigóticos aunque que tienen la misma adaptación genética aunque la coincidencia ¿no? del diagnóstico en los dos sujetos de los gemelos sea muy alta pero tampoco es el 100% entonces no es exclusivamente genético es genético pero a lo mejor el hecho de que en el propio desarrollo embrionario pues mujer uno de los gemelos estuviera en una posición y el otro en otra pues implicó que las condiciones de alimentación de oxigenación placentarias etcétera 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 que se yo fuesen distintos y entonces en uno de ellos se terminó produciéndose el autismo y en el otro pues quizá no es decir que la interacción de la genética con el ambiente lo que se llama epigenética es fundamental también luego otros factores de salud del niño también de la madre especialmente perinatal prenatales y perinatales incluso factores socioeconómicos que a su vez pueden favorecer la exposición a determinadas condiciones de trabajo o exposiciones de sustancias o de campos electromagnéticos etcétera esto bueno actualmente digamos que este modelo digamos de la interacción entre los genes y el ambiente es lo que está en la idea digamos del neuroconstructivismo es decir que para el crecimiento estructural del cerebro o sea para el desarrollo cognitivo interaccionan el crecimiento por un lado estructural del cerebro pero por otro lado también las condiciones ambientales en un sentido extenso bueno y luego ya lo último las recomendaciones para la evaluación y el tratamiento pues desde luego que sea lo antes posible es verdad que bueno cada vez se va haciendo antes porque cada vez hay más sensibilidad digamos pero también es verdad que niños en los que a los 12 meses por ejemplo os lo contaba la otra vez me parece la semana pasada trabajé 14 años con niños de atención temprana y había niños que entraban por escolaridad ordinaria sin ningún diagnóstico como si no tuvieran ningún problema y luego resultaron certeas que ya el día que entraron ya lo eran o sea quiero decir que muchas veces pasaban un poco desapercibidos porque los padres se fijaban niños muy pequeños en que no hablan pues llévalo a la escuela ya hablará llévalo a la guardería y allí hablará y en fin cada vez hay más sensibilidad se han desarrollado algunos instrumentos de detección precoz de cribado digamos en edades muy tempranas desde luego tiene que ser integral porque va a requerir una evaluación extensa desde el punto de vista médico va a haber que hacer muchos análisis pruebas de escáner electrocefalografía etcétera también psicológico educativo y social el tratamiento siempre va a ser psicológico y psicoeducativo y social en el sentido de que hay que intervenir en el entorno familiar el entorno familiar va a requerir apoyos va a requerir orientación después hay que incluir una red social para esa persona digamos fuentes de recursos sociales y médico va a requerir seguimiento y en algunos casos requerirá tratamiento médico pero no siempre pero muchas veces por ejemplo en la infancia o ya en la adolescencia desencadenan epilepsia por ejemplo los niños con TEA pues eso va a requerir tratamiento ¿de acuerdo? hay que hacer una evaluación global hay que valorar la discapacidad intelectual si es que existe con instrumentos validados de 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 medición digamos ¿no? del rendimiento intelectual hay que intervenir como digo de manera temprana y los modelos de intervención van a ser de dos tipos y muchas veces se van a a ir simultaneando desde luego siempre va a tener que ser global es decir abarcando todas las áreas todos los entornos pero en muchas ocasiones va a haber que implementar también programas ya muy focalizados en alguna cuestión en alguna cuestión puntual por ejemplo de desarrollo de habilidades sociales o de sistemas aumentativos de comunicación etcétera hay que incluir a los padres por supuesto con el objeto además de de la de la plena inclusión digamos y sobre todo incidir en la comunicación y en la competencia social no menciona el texto en fin os lo comento porque creo que es importante no lo menciona así específicamente que va a haber ocasiones en que el lenguaje oral va a ser muy costoso muy dificultoso y muy pobre entonces hay que recurrir a sistemas o bien aumentativos o bien alternativos a sistemas de lenguaje entonces muchas veces el lenguaje oral que se va a tratar con logopedia por supuesto pero a la vez se apoya también en lenguaje signado y en pictogramas ¿de acuerdo? para favorecer la la comunicación porque si no solo el lenguaje oral en muchos casos en muchos muchos casos va a ser muy limitado y además es muy costoso muy lento entonces darles sistemas alternativos de comunicación mientras se va trabajando a la vez el lenguaje oral va a permitir que avance desde el punto de vista social y desde el punto de vista cognitivo y de la autonomía más rápidamente que si esperamos a que se implemente el lenguaje oral que a lo mejor no termina nunca de implementarse o por lo menos de una manera suficiente ¿de acuerdo? entonces muchas veces se utilizan sistemas que se llaman bimodales sistema bimodal que es oral o sea oral con logopedia pero a la vez apoyado con lenguaje signado lenguaje de signos para favorecer la comunicación y el desarrollo bueno y con esto creo que hemos terminado bueno aquí os he puesto para que hagáis una escapada así de rebajas ¿no? que pues en TEA por ejemplo algunas de las entrevistas y las escalas más importantes las ADOS por ejemplo que son útiles de mucha utilidad para la evaluación del diagnóstico pues están ahí podéis meteros ya sabéis en TEA y echarles un vistazo digamos a toda la documentación que hay allí que os puede dar información ¿vale? sobre esto y luego os he añadido aquí unas preguntas ya lo habréis visto ¿de acuerdo? bien entonces con esto daríamos por